Sin esclarecer asesinato de niña en Tunja, después de cuatro meses de muerta, autoridades no tienen respuesta. La actualidad a esperas, resultados técnicos científicos. Víctima del conflicto armado en Putumayo dice que no ha recibido atención del gobierno. Que por favor, se toque el corazón y que ayude, que la verdad, la gente que por favor necesite. Sin ambulancias, médicos y medicamentos encontramos el hospital de San Pablo Sur de Bolívar. La gente de esa región exige atención inmediata. El sector público hospitalario salga del atolladero y de la crisis que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Senador Germán Villegas pide al Banco de la República tomar nuevas medidas para evitar la revaluación del peso. Jóvenes colombianos podrían ser congresistas de menor edad, propone el senador Camilo Romero. Senadora Claudia Wichet lideró Convención Carismática Internacional. Pide oración por la paz de Colombia. Colombia tiene mucho que darle a las naciones, un ejemplo de vida. Habitantes de Mocoa solicitan más educación y obras de infraestructura. Hoy la gente dice desde el departamento del Putumayo. La gran problemática que tiene el Putumayo es la falta de inversión. Espere lo que trinan nuestros televidentes y lo que dicen los senadores en la red. Bien para contar la nueva ley de aduanas para simplificar los trámites. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Un caso que causó conmoción y que aún no ha sido resuelto es el de la niña de 12 años, Andrea Marcela García, quien fue torturada y asesinada en Tunja en octubre del año pasado. Los ciudadanos de la capital boyacense piden evitar la impunidad. Los ciudadanos en Tunja exigen resultados en el proceso que investiga el caso de la niña de 12 años, Andrea Marcela García, que salió de su casa a hacer una llamada y apareció seis días después asesinada, torturada e incinerada. Estamos muy preocupados que las autoridades no han hecho absolutamente nada. Lo que tengo entendido es que hasta el día de hoy no hay un solo detenido. Es muy lamentable porque hasta el momento no hemos tenido ninguna captura de ese caso. Sin embargo, las autoridades locales reportan un avance en las investigaciones y ofrecen hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la verdad. La investigación avanza de manera concentrada y en la actualidad a esperas de resultados técnicos científicos de parte de laboratorios forenses. El alcalde también dio un parte de tranquilidad a los ciudadanos. Hace un tiempo que vinieron investigadores especiales a hacer unas prácticas en las viviendas de unas personas. Todo esto ha avanzado convenientemente, pero yo puedo decirle a la ciudadanía en Tunja que tengan la prudencia y sobre todo la tranquilidad. El Senado también exige resultados pronto. Dinaemir Vázquez es una desplazada por la violencia que aún no ha recibido ayuda del gobierno y desconoce la ley de víctimas. El senador Juan Fernando Cristo responde a sus inquietudes. Soy madre de seis hijos, mis otros hijos los tengo en la casa. Están, no tienen uniforme, no tienen un cuaderno como ir al colegio, no tienen nada. ¿Usted tiene conocimiento sobre la ley de víctimas? Pues no. Ella es Dinaemir Vázquez, desplazada por la violencia de Putumayo. De allí tuvo que salir por culpa de los grupos armados. Ella, al igual que otros desplazados, no sabe a quién acudir para pedir ayuda. Yo quiero pedirle al gobierno que por favor se toque el corazón y que ayude, que la verdad, la gente que por favor necesite. A este caso en particular, el senador Juan Fernando Cristo, autor de la ley de víctimas, respondió. Le diría que las víctimas en Colombia fueron olvidadas durante más de 40 años. Le diría que precisamente por ese olvido y por la falta de atención de acción social, fue que se expidió la ley 1448, ley de víctimas, para cambiar la institucionalidad también en la atención a las víctimas. Y le diría que se acercara a la unidad de víctimas acá en Bogotá a exponer su caso. El senador dijo que la principal meta de este año es complementar la reparación integral a las víctimas y que comunidades enteras puedan beneficiarse de esta iniciativa. En cuidados intensivos se encuentra el Hospital de San Pablo en el sur de Bolívar. Los médicos, medicamentos y la infraestructura no es suficiente para atender a los habitantes del municipio. Los enfermos en el municipio de San Pablo sufren a diario el paseo de la muerte. Nunca atienden a la población vulnerable que hay en nuestro municipio. Prácticamente aquí es el paseo de la muerte. Nunca reciben a nuestro personal, a nuestros pacientes. Tienen que esperar dos o tres días para que los reciban en los diferentes centros hospitalarios. En el Hospital de San Pablo no hay ambulancia. Los recursos son mínimos y las necesidades muchas. Contamos más o menos con ocho médicos y desafortunadamente estamos escasos de consultorios, de oficina para ampliar el servicio. No da abasto atender todas las necesidades del municipio. El hospital es una prioridad en este municipio por los constantes ataques que hay a la población a causa de los grupos al margen de la ley. Todos estos enfermos, heridos, tenerlos que transportar en una lancha, en una chalupa para poder llevarlos al municipio de Puerto Huilches o de Barranca o hasta la capital del departamento de Santander como es Bucaramanga. La dotación de una ambulancia para que hoy prestan un mejor servicio. La prioridad del actual gobierno local es adecuar la infraestructura del hospital. Inversión en equipos tecnológicos y poder tener un centro de segundo nivel para atender las necesidades básicas de la comunidad. Educación y vivienda digna es lo que piden los habitantes del Putumayo. La gente dice desde Mocoa. Aquí en el Putumayo tenemos el problema de la vivienda, la gente no tiene vivienda, le pedimos que trabaje esos temas y también el tema del empleo, la gente no tiene en qué trabajar. Yo le pediría al Congreso de la República que apoyara más el tema de investigación y eso nos va a permitir innovar en tecnología. Pedimos es un trato justo con nosotros los departamentos productores de petróleo y esperamos que así como están repartiendo la famosa torta, pues para nosotros nos dejen algo. La gran problemática que tiene el Putumayo es la falta de inversión en todos los sectores. La crisis cafetera no cede, las familias productoras se quejan por la falta de apoyo gubernamental y mientras tanto crece la convocatoria a un paro nacional cafetero el próximo 25 de febrero. El bajo precio del grano, la falta de incentivos y la baja producción son algunos de los factores que tienen en crisis a 500 mil familias cafeteras. Pero el precio sigue pegando directamente a las 4 millones de personas de Colombia que viven del café. El Congreso tiene que volver a servir de interlocutor en el tema cafetero. El senador conservador sostuvo que la revaluación también está afectando al sector. Directamente, porque se reciben menos pesos cuando se exportan, le pega durísimo. Y al de abajo sigue recibiendo 525 mil pesos en el mejor de los eventos más el apoyo cafetero. Y responsabilizó de la crisis a las directivas de la Federación de Cafeteros. Creo que sí ha habido, sí ha habido, sí ha habido errores de la administración y errores de la federación. Pero bueno, vamos para adelante y a proteger al sector cafetero. Actualmente una carga de café en el mercado interno vale 530 mil pesos. En segundos volvemos con más información aquí en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Desde tu celular, tu computador o desde donde quieras, graba un video de 15 segundos contándole a los colombianos para ti cuál es la fórmula de la paz. Súbelo a YouTube y compártelo en Twitter con el hashtag Fórmula de Paz. Yo estoy con la paz de Colombia. 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 Congreso de la República, la casa de la democracia. El senador John Sudarsky señaló que el sistema electoral mixto sería útil para un eventual proceso de paz y la participación de las FARC en política. Su propuesta es facilitarles a los colombianos el ejercicio del derecho al voto. La propuesta del senador John Sudarsky pretende solucionar el principal problema que tienen los electores, que no saben a quién elegir ni quién lo representa. Como el tema, tal que todavía es tan confuso, en las últimas elecciones del 2010 hubieron cerca de dos millones de votos anulados porque se marcaron mal. Este sistema electoral mixto consiste en que los partidos políticos propongan un candidato por cada distrito electoral uninominal. Esta propuesta beneficiaría a las FARC en una eventual participación en política. Ese es un mecanismo que yo creo que para un proceso de paz sería muy útil porque permitiría que este esquema lo que hace es que permite que usted tenga candidatos en cada uno de los territorios sin perder los votos. Lo que significa que cada partido acumularía esos votos y otros candidatos podrían salir elegidos. Los jóvenes colombianos podrían ser elegidos congresistas con menos edad si prospera una iniciativa del senador Camilo Romero que busca mayores espacios políticos para esta población. Camilo Romero es el senador más joven de Colombia. Dice que no fue nada fácil llegar al Congreso, tal vez por su falta de experiencia en la política. La clase política tradicional me veía por encima del hombro y decía pobre muchacho le falta comer mucho zancocho para ser senador. Se puede. Por eso está proponiendo modificar la constitución para permitir que los jóvenes puedan ser congresistas con menos edad. Nuestra propuesta consiste en rebajar la edad de 30 a 25 años para ser senadores y senadoras y de 25 a 23 años para ser representantes a la Cámara. Propuesta que fue bien recibida por los jóvenes colombianos. Dicen ellos que eso sería oxigenar la política nacional. La política tradicional, precisamente que las decisiones que se están tomando ya están un poco como sesgadas precisamente porque están respondiendo a compromisos. Somos conscientes de que va a dar un giro porque van a llegar personas nuevas, personas jóvenes a refrescar y a reformar el sistema político de nuestro país. Nuestra democracia es una democracia gerontocrática donde son los, en cierto modo, las personas mayores las que nos están gobernando y eso es contra la constitución donde dice que todo ciudadano colombiano tiene derecho a elegir y ser elegido. El proyecto será radicado en el mes de marzo. Se empieza a agilizar el servicio de salud en algunas regiones del país. Las gobernaciones y alcaldías ya están girando a los hospitales los recursos de la Ley de Cuentas Maestras. Estuvimos en Granada Meta. La red pública hospitalaria ya está sintiendo el alivio que entregó el Congreso con la Ley de Cuentas Maestras. Esa importante decisión en un momento en el que sentíamos todos que se estaba tocando fondo y que haya salido desde el Congreso de la República creemos que es la medida salvadora para que el sector público hospitalario salga del atolladero y de la crisis que se ha venido acumulando a lo largo de los años. Los hospitales están pidiendo fiscalización y que las EPS cumplan con este mandato legal. Los senadores harán seguimiento para garantizar calidad y cobertura en salud. Se empieza a sanear la situación crítica del enudamiento del sector salud y que por fin se empiezan a dar los primeros pasos para el reestructuramiento y apalancamiento de este sector. Estamos esperando la erradicación en el mes de marzo de una iniciativa del gobierno de ley ordinaria para mirar que otras posibilidades hay de oxigenar a los hospitales y también a la república. El presidente del Senado, Roy Barrera, se pronunció sobre el proyecto del gobierno para establecer la dosis mínima para el porte de drogas sintéticas. Tranquilidad y claridad para las familias colombianas. No se aprobará una ley que permita el libre comercio de drogas sintéticas, que son muchas y son muy dañinas. Otro asunto es que es positivo y bueno el debate mundial sobre la legalización internacional de ciertas drogas como la marihuana y la cocaína. Ese debate es necesario para que se afronte como un problema de salud pública y no como un problema criminal. Para invertir en la prevención del consumo de nuestros jóvenes y no en meterlos a la cárcel que no soluciona ningún problema. Ante el anuncio de bajar las tasas de interés por el Banco de la República, el senador Germán Villegas le pidió al emisor tomar nuevas medidas para evitar la revaluación del peso. El senador Vallecaucano celebró la medida del emisor de bajar la tasa de interés al 4% y señaló que para evitar la revaluación del peso se debe hacer control de capitales. El capital que venga acá debe permanecer por lo menos seis meses para evitar el auge del capital golondrina, que es el capital especulativo, que viene, hace la utilidad y se va. Dijo que los sectores más productivos del país serían los más perjudicados con la revaluación de la divisa nacional. Sobre todo en dos sectores fundamentales para la economía y para la generación de empleo, el sector industrial y el sector agrícola. Advirtió que el Banco de la República debe comprar más dólares diarios para hacerle frente a la revaluación. Ojalá se pudiera llegar a las cifras que maneja Perú, en donde se compran en vez de 20 millones de dólares diarios, se compran 300 millones de dólares. El senador Germán Villegas sostuvo que el lavado de activos también ha sido factor de revaluación. Actualmente, el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se encuentra aislado, pues el único muelle que los comunica con otros departamentos se cae a pedazos. Los habitantes de San Pablo reclaman medidas urgentes por parte del gobierno para preservar el único muelle de comunicación que tienen. Nos ayuden acá en San Pablo y no se nos lleve el río, el pueblo, porque ya se ha llevado tres cuadras hasta el momento. Y así como va, no tendremos muellos en tres, diez años. La ola invernal se llevó varias casas y parte del muelle para el que se pide inversión de recursos. En la ola invernal nos han llevado varias calles y el muelle de San Pablo es vital para el progreso y el desarrollo de nuestra región. El senador Mauricio Aguilar visitó la región y se comprometió con los 35.000 habitantes para construir un muro de contención que evite la erosión, inundaciones y caídas de casas que provoca el mal estado del muelle. El congresista aseguró que no solo se debe trabajar en el dragado del río Magdalena, sino en inversión social para los municipios ribereños. Hacemos un llamado al presidente que por favor nos ayuden y que inviertan recursos en San Pablo, sur de Bolívar, porque lo necesitamos. También somos colombianos. Los senadores ya hicieron devolución de las camionetas usadas. Solo 11 congresistas por condiciones de seguridad mantienen un vehículo adicional. Como estos son los carros que han devuelto los senadores y se encuentran en los parqueaderos del Congreso. La mesa directiva confirma que estos vehículos ya se encuentran bajo la custodia del Senado. Se depuró la información de cada uno de los senadores del inventario propio que tienen ellos, dotación propia por su investidura como senador. Y ya verificamos uno a uno y todos los senadores devolvieron sus respectivos vehículos. Los senadores cuentan con dos vehículos, uno del contrato interadministrativo suscrito con la Unidad Nacional de Protección y otro usado de propiedad del Senado de la República, cuyo mantenimiento preventivo y el combustible es asumido por cada uno de los congresistas. En Bogotá se realizó la decimonovena Convención Internacional Carismática Cristiana que reunió cientos de personas de 29 naciones con un solo fin, orar por la paz del país y las diferentes naciones. Aliento de Vida 2013 se está realizando en Bogotá desde el 28 de enero hasta el 2 de febrero, una semana dedicada a movilizar masas a través de la palabra de Dios. Hemos dado a la tarea desde hace 19 años de mostrar que Colombia tiene muchas riquezas, pero especialmente la calidad de las personas, de todos los colombianos. El evento contó con la participación del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Ruego a Dios que no me deje olvidar de esa virtud para ser un buen gobernante. Humildad. Esta convención se realiza anualmente con un firme propósito, orar por la paz de las naciones. Se alegra muchísimo poder atender a más de 3.500 personas que se han dado cita de la comunidad internacional y otro tanto de todas las regiones de Colombia. La convención contó con la asistencia de 20.000 personas. El Senado está comprometido con los colombianos. Ya volvemos aquí en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Congreso de la República. La Casa de la Democracia. Los senadores y los temas en la red a continuación. Arroba Liliana Senadora. Digo no a la legalización de drogas sintéticas. No apoyaré ninguna iniciativa del gobierno con este fin, pues deteriorará nuestra juventud. Arroba Senador Aguilar. No se puede premiar y beneficiar a los bandidos cuando no muestran voluntad de entregar las armas, mucho menos de contribuir a la paz. Arroba Velasco Luis Efe. Doloroso asesinato de músico colombiano y su grupo en México. Qué violencia tan bárbara en ese país, hermano, y todo por dólares de droga. Arroba Roy Barreras. No le veo viabilidad a la despenalización de todas las drogas sintéticas. En Pantana, verdadero debate de legalización de cocaína y marihuana. Arroba Marisa Rayalpicio Senado. Recorrer el Lorinoco es una experiencia maravillosa. Hay que visitar Puerto Carreño y conocer la riqueza de nuestro llano. Ahora los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. En San Jerónimo, Antioquia, se reunió el Partido Verde. La idea es iniciar una ola verde con muchos requisitos. Con eso esperamos fortalecer mucho el partido e incorporar una nueva generación. Una generación mucho más limpia de sesgos y de, digamos, mañas políticas. Muy pronto se terminará la interinidad administrativa en la gobernación del Huila. Así lo señaló el senador Hernán Andrade. No tomará el gobierno, tiene una fecha, 10 días. Creo que a mediados de abril estaremos en las elecciones en el Huila. Fue sancionada la ley marco aduanera para permitir que fluyan los trámites y asimismo se permita la agilización de los tratados de libre comercio con otros países. Esta ley actualiza, moderniza, quita tantos requisitos y, sobre todo, facilita el comercio exterior. Gracias a las gestiones del senador Mauricio Aguilar, el municipio de Oiva, en Santander, contará con más recursos para inversión. Después de un gran trabajo, es para mí un placer decirle al municipio de Oiva que para el año 2013 tienen mil millones de pesos. En el barrio del Pozón, en Cartagena, la senadora Pieda Zucardi le reiteró al presidente Juan Manuel Santos la necesidad de legalizar las tierras de reserva campesina. 15 municipios donde hay más de un millón 100 mil hectáreas ilegales, donde hay una gran riqueza para Bolívar, sus habitantes tienen unas condiciones ínfimas de vida. La delegación del gobierno en La Habana debe seguir trabajando en acuerdos con la FARC para la terminación del conflicto, dijo el senador Roy Barreras. Por su parte, los diálogos del portal para la paz, ojalá.com.co, ya inició hoy los debates en el Congreso de la República sobre este tema. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información, agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!